¡Esto es perfecto! Double Trouble será el último especial animado para apoyar el tema inspirado en la franquicia de películas, ofreciendo otra precuela de Jurassic World de 2015. En el especial, Cedric Masrani, se unirá a su hermano Simon para dirigir Jurassic World, con la relación conflictiva de la pareja reflejada en los dos bebés Indominus Rex, que trama el Dr. Wu. Dependerá de los dos hermanos, junto con Owen y Claire, localizar a los dinosaurios bebés que se han escapado y, como de costumbre, evitar el desastre en la isla de Jurassic World. Por lo que muestra el tráiler, parece que habrá muchos otros caos de dinosaurios para replicar las cosas. La parte 1 se transmitió en Nickelodeon en los Estados Unidos. El 23 de agosto a las 9 am, y la parte 2 en el mismo horario la semana siguiente. Cuatro nuevos sets recientemente lanzados con el tema Lego Jurassic World. En otras noticias. El dinosaurio sin conexión de Chrome, es ahora un juguete real que puedes comprar, y es excepcional. No hay conexión a Internet, ¿hay palabras más aterradoras en el idioma inglés? De acuerdo, sí, muchos de ellos. Aún así, perder el acceso a Internet no es motivo de risa en esta era hiperconectada. ¿Qué se supone que debes hacer sin Internet? Lee un libro. Pues, no es probable. La página de errores de dinosaurios de Chrome ha estado con nosotros durante mucho tiempo, ayudando a calmar los nervios durante esos períodos de desconexión. A partir de la semana que viene, puedes tener el dinosaurio Chrome, en tu escritorio todo el tiempo con estas figuras de Thea Zebra. El juego incluye el T-Rex y cuatro cactus, todo lo que necesitas para recrear la pantalla de leer Internet disconnected, en su escritorio. El Dino mide aproximadamente 3 pulgadas de alto, y los cactus miden entre 2 y 3 pulgadas. Todos son de plástico, y acrílico con placas base unidas, permanentemente para mayor estabilidad, a diferencia de su conexión a Internet, ¿verdad? La caja también tiene esa lista de verificación familiar y, en última instancia, inútil de cosas para probar cuando Internet no funciona. En el lado opuesto, tiene la pantalla de juego sobre el corredor sin fin de Dino que puedes jugar mientras esperas a que vuelva Internet. Internet. Por cierto, puedes jugarlo yendo a drone. Thea Zebra, comenzará a vender el set el 11 de marzo. Se venderá por 24 dólares. El dinosaurio más grande del mundo. Una de las atracciones turísticas más grandes, y extrañas de Canadá ahora tiene un gemelo digital. La estatua de Tyrannosaurus Rex de 25 metros de altura en Drumeyer, acertadamente llamada el dinosaurio más grande del mundo, ha atraído a miles de turistas a sus fauces abiertas desde que fue construida en el 2000. Un miembro del equipo de Geoslam, una empresa de cartografía móvil digital en 3D con sede en el Reino Unido, visitó recientemente la atracción de Alberta y utilizó un escáner de mano para capturar una imagen de la bestia de 65 toneladas. Al caminar alrededor de la estatua con los brazos extendidos, el dispositivo pudo representar una imagen casi completa del dinosaurio, y sus alrededores, incluidos varios autos y árboles. El equipo dice que tomó menos de 5 minutos capturar la imagen. La digitalización de estatuas de dinosaurios gigantes no es exactamente para lo que se diseñó la tecnología. Geoslam, se anuncia a sí misma como una empresa de escáneo 3D, compatible con dispositivos móviles que puede capturar imágenes completas de cualquier cosa, desde hospitales hasta vecindarios enteros. No parece haber un propósito particular para el escáneo, aparte de la novedad. El dinosaurio Drumeyer, se encuentra en el corazón de Canadian Badlands, una región conocida por sus fósiles de dinosaurios y su impresionante terreno rocoso. La atracción estaba cerrada al público a principios de la pandemia, pero desde entonces ha vuelto a abrir. Hace unas semanas, una pareja se comprometió dentro de las mandíbulas del tiranosaurio. El dinosaurio más grande del mundo fue construido por un precio de un millón, y es casi 5 veces más grande que un T-Rex típico. A continuación, me gustaría saber para ti cuál sería la mejor noticia de la semana. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, y dejar tu demo ahí, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Gracias!